La Lucha La Lucha La Lucha Es tu fe muy débil en la oscuridad Son tus fuerzas pocas contra la maldad Abre pues la puerta de tu corazón Deja al Salvador entrar Deja al Salvador entrar Deja al Salvador entrar Abre pues la puerta de tu corazón Y entrará el Salvador Música Quieres ir gozándote en la senda aquí Quieres que el Señor te utilice a ti Abre pues la puerta de tu corazón Deja al Salvador entrar Deja al Salvador entrar Deja al Salvador entrar Deja al Salvador entrar Abre pues la puerta de tu corazón Y entrará el Salvador Abre pues la puerta de tu corazón Dabr pues la puerta de tu corazón Y entrará el Salvador Deja al Salvador